Bien, tranquilo, la verdad que bueno, esta es una época que es, este... tiene ese clima de vacaciones, ¿no? Un poco, eso es bueno. Es cierto. No hay tanta presión todavía. Y escuchame, ¿tenés planes de venirte para este lado de la costa en algún momento? Creo que sí, seguramente en febrero estaría por allá, así que estoy viendo qué día, qué momento sería, ¿no? Para estar ahí. Sí, por ahí creo que para una fiesta que hay en la celebración de Marta del Plata. Bien. Así que bueno, Pinamar también es muy linda, la verdad que Pinamar, pues estás ahí en Pinamar. Sí, yo estoy en Pinamar y ya te hemos tenido acá. Yo recuerdo un verano que tocaste en el Pinamar Moda Look, en el evento de Guillermo Azar, sobre Bunge, sobre la avenida. Sí, me acuerdo. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Sí, que seguramente por ahí voy a volver. Bueno, bueno, y un año 2024 cargado de éxitos. Y por suerte, mira, un poco el año pasado me dediqué mucho a producir, a trabajar y a empezar como un trabajo de producción y de reconocimiento musical mío. Y a través de eso, este año estoy más focalizado en hacer como sacar este varios temas así de un poco de difusión y seguir experimentando sobre lo que puede ser este nuevo momento musical que creo que viene, ¿no? Exacto. Bueno, ¿cómo es para vos, que venís hace años trabajando con este género y la música, de repente crear, ¿no? En este marco que vos bien marcás justamente y renombrás, de que hay una nueva corriente musical, ¿no? Con un montón de alianzas, de muchos artistas, que le van dando por ahí a canciones clásicas, nuevas versiones, que otro tipo de público las conoce. Porque por ahí los chicos más jóvenes terminan cantando una canción que es del 11, de los 90, porque se la reversionaron, ¿no? Qué bueno trabajar con eso en la producción. Exacto, y como una especie de... Ha pasado en los 80, pasó un poco. A fines de la segunda mitad de los 80 pasó algo similar a lo que está pasando un poco ahora. Similar, digo, ¿no? Lo que acá se suma son las redes sociales, ¿no? Que todo eso hace que cambie un poco el modo de comunicarlo, también mismo de producirlo, ¿no? La música. Pero hay etapas que se vuelve como que se intenta un poco reproducir lo que ya se hizo mezclado con algo de lo contemporáneo. Siempre hay etapas en el mundo. Y esto está pasando un poco ahora, está pasando ahora. Y me parece que es normal, que son ciclos que en la vida, que en el arte, que en la vida, que en la historia van pasando. Y después, bueno, ya se verá. Después seguramente surgirán este nuevo tipo de música, nuevos tipos de producciones, nuevos tipos de artistas, otro tipo de rebeldía también. Todo siempre, ¿no? El mundo gira mucho y se va, en continuación, buscando nuevas expresiones. Bueno, de hecho, lo último que has hecho también está ahí buscando nuevos rumbos, ¿no? Junto a Antonio Ríos. Claro, junto a Antonio Ríos, mira, lo conocí a él. Me gustaba una canción y un amigo mío lo conocía. Y le dije, mirá qué bueno, estaría bueno poder hacer algo juntos, ¿no? Poder mezclar con un tema mío, este gran tema de él, y la voz de él que es tan importante y tan reconocible, tan llamativa. Es un gran artista, digamos, casi un artista clásico, ¿no? Él es un artista clásico en el sentido de que es tradicional. Y este juego de cosas me parece que le hacen bien también a la música, al arte, a la gente, a todos, ¿no? Uno siempre comunica a quién le puede gustar más o menos, pero un poco noto eso que siempre terminan sumando estas cosas. Claro. Bueno, has sabido a lo largo de los años y de tu música crear tu personaje, que yo siempre digo tiene glamour, ¿no? Porque le pones toda la onda cuando te luqueás para ir a tocar a un lugar. ¿En qué te basás o qué inspiró esa moda que usás? Desde el sombrero hasta el pelo, la ropa, los brillos. Mira, un poco fue, yo creo que cuando empecé con la música, que fue en los 90, empecé como DJ, pero en la música dedicarme yo a componer y a trabajar un poco con la música y tocar fue en los 90. Y ahí sentí que la unión de la moda, la música, la información, el cine, digamos, no existía en las redes sociales, pero había que plasmarlo un poco más. Entonces, digamos que yo sentí un poco esto de, si querés, de ser un influencer o ser una figura que conjugue varios elementos artísticos y poder expresarlo así. Lo que pasa es que al no existir las redes, yo lo hacía por la calle, era un influencer sin redes, lo he dicho siempre. Sí, claro, ¿no? Hoy en día me imagino que la red social también te acercó muchísimo a más personas y a otro público. Sí, ¿no? Y aparte el concepto ese, por ejemplo, de la moda, yo me acuerdo que lo hacíamos, yo trabajé mucho con la moda, con varias marcas de moda conocidas, como Alexander McQueen o muchas, ¿viste? Dolce & Gabbana. Y me acuerdo que lo pensábamos con eso, si lo hacíamos y en esa época, claro, era visto completamente, nadie me entendía y nadie lo veía como... Eras transgresor para la época. Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que era transgresor muy underground, digamos, porque no me entendía ni mi familia, ni mis amigos, nadie, ¿no? Y después el mundo fue para ese lado, 20 años después, te dirías... Estoy hablando de N92, ¿no? Imagínate cuánto tiempo pasó, 30 años. Sí, claro, por eso te digo. Ya innovabas en esa época, eras transgresor a la época. Sí, creo que el mundo iba para ese lado. Lo que pasa es que lo interesante de estas cosas es cuando no tampoco no se abusa de los mecanismos, ¿no? Cuando pasa a ser ya, se abusa de uno de los sectores, de uno de los mecanismos de difusión, ya termina siendo más... Hay que tener cuidado en eso, que el arte no pase a un lugar secundario demasiado, ¿no? Y que solamente sea una figura comercial, digamos. No exagerar el aspecto comercial, a veces hay que tener cuidado con eso. Bueno, pero lo supiste llevar con los años, el tiempo, paciencia, trayectoria, porque eso es lo que tienes. Me divierto, me divierto y sueño mucho, ¿no? Entonces soy todo el tiempo creando, soñando y... Me armé como un mundo muy mío, ¿no? Es muy medio... Sí, como un mundo medio especial, ¿no? En mi cabeza, que muchos me dicen acá, casi ridículo para algunos muchos, pero tengo como mi... Ahí va, a ver, Sildor. Te escuchábamos bien ahí. A ver, ahora sí. Tengo como mi propio sintonía, ¿no? Digamos. Está perfecto. Estás en tu sintonía, pero hay mucha gente que le gusta esa sintonía, que te escucha, que te sigue, ¿no? Que disfruta de tus logros y de lo nuevo. Y teníamos ganas por acá de despedirte con esta canción que obviamente está sonando en todas partes, ¿no? Mencionar también a la gente de Sonia, ¿sí? Rock. Sí, claro. A los chicos ahí, a Pablo. Bueno, este tema, Nunca me faltes, con Always a Reason. Es un mashup que hicimos gracias a Antonio Ríos y, bueno, a su hijo también. Y estamos ahí presentando este tema, que me gusta mucho. Espero que lo disfruten y se sientan motivados por esta canción. Dale. Gracias, Maxi. Te mandamos un abrazo grande y lo dejamos sonando. Nunca me faltes. Dale. Beso grande. Gracias a ustedes, chicos. Gracias. Beso. Chau, gracias. Chau, chau.